A simple vista esta quebrada se ve como algo inofensiva, sin embargo, esta es una de las tantas que mantiene en alerta a las autoridades del municipio de Andes debido a que las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado emergencias que lamentablemente pueden ocasionar graves afectaciones. Las autoridades invitan a conocer el sistema de alertas tempranas para prevenir emergencias en esta temporada de lluvias, que oficialmente inicia en el departamento de Antioquia y que ha generado diversas emergencias en varios municipios de la subregión. Bueno, hasta la fecha tenemos nueve municipios que decretaron calamidad pública, tenemos 84 eventos asociados a la temporada de lluvias, 85 municipios tienen alguna afectación igualmente por esta temporada de lluvias, tenemos 6.600 personas damnificadas ya en el departamento de Antioquia, que las comunidades que muy bien conocen sus comunidades, por ejemplo, si ven un movimiento en masa, una avenida torrencial o un cambio de coloramiento en los ríos, nos permitan de manera anticipada podernos contar precisamente para que no pasen ninguna dificultad. En el corregimiento de la Chaparrala se realizó una reunión con la comunidad y con el Sama, Sistema de Alertas y Monitoreo de Antioquia, quienes llevaron a cabo una capacitación con esta comunidad. Iniciaron una capacitación sobre la cuenca de la Chaparrala porque es una cuenca que es susceptible a avenidas torrenciales, entonces la idea es coordinar y capacitar a las comunidades para que sepan qué hacer, cómo hacer una cadena de llamadas en el momento en que se presente desde la parte alta a una creciente súbita y poder ir informando hacia las partes bajas para que hagan evacuaciones organizadas y programadas. Se esperan más lluvias para los próximos días e invita a la comunidad a estar alerta para reaccionar de manera rápida y evitar tragedias.